Música Ahora está lo que es el sonido Está el sonido Ok, muchas gracias En los radios, continúo contigo Estoy metiendo ahora lo que es el DNR Tú lo conoces bien Te paso un cambio Me paso el nuevo reporte Que está aquí mucha gente De Bilbao, Pampona, Logroño y alrededores Escuchándote aquí Para que vean Canarias, Bareares Hay mucha gente aquí Para que vean tu transmisión Por el DNR y sin DNR Ok, el Coalfa 2 kiloradio La 2, Lima, Maikindia Tiene una exposición Con la IASU y el FTX 310 Y tú con la 5000 avanti Ahora está con el DNR puesto Coalfa 2, Lima, Maikindia Y Coalfa 2 kilómetro radio Bueno, yo estoy escuchando muy fuerte Lo que es natural Lo que es la lima de la voz Porque la señal es muy fuerte Así que ahora te transmito Y ahora vamos a entender ¿Veis como lo que es la agudeza de la señal? Ok, Coalfa 2 kiloradio Y A2, Lima, Maikindia reporta de nuevo Ok, hemos hecho hoy la prueba Con DNR y sin DNR Ahora te paso... Bueno, la señal no te voy a decir Porque no me he fijado Pero hemos estado mirando Lo que es el audio, ¿no? El audio de que tiene el 3000 Con el DNR y sin el DNR, ¿ok? Te paso todo el cambio Muchas gracias por tu atención Y te paso el reporte 2 kiloradio, 2 LMI, ¿rolla? Ok, perfecto, muy bien Y A2, Lima, Maikindia y A2, Milagro Perfecto, ¿vale? Te voy a sacar en la transmisión Está una foto al equipo Y te la voy a mandar Para que la veas Ok, reporta un poco más Para hacer esta prueba, por favor Vale, te digo A2, Lima, Maikindia De que coalfa 2 kiloradio Pero te digo Te voy a sacar una foto A la señal Para que veas Como el profesor Trabaja la voz Lo que he dicho antes Como la señal Y la profesación no tenía Seguro que si te Oriento a la estépida Y a tu zona Pues te escucharé Un pelín más alto todavía 2 Lima, Maikindia 2 kiloradio Ok, 2 kiloradio 2 LMI Aquí en Carrica Haciendo una prueba Con... Estamos... Echaremos unos 30, 40, 50 personas Aquí atendiendo un poco La explicación Retorna a 2 Lima, Maikindia Presentando la FTDX 3000 aquí 5,920 mantenido El audio que te voy a decir Ya sabes como sale Eso super estéreo Hemos jugado aquí Con los filtros Y muchas gracias Por tu presencia Haría una llamada más Te quedo ahí en... En stand-by Pues si no sale alguien más Pues va a hacer contigo Más la prueba 2 kiloradio Los LMI, Roger Vale, ok, perfecto Baja... Baja la señal un poquito Luis Mí Vale, venga Con nada Terejo Puedes tener libertad Si quieres algo Mira el teléfono Que la tienes ahí En tu teléfono La fotografía Terejo Saludos a todos por ahí Los que estáis ahí En... ¿Qué pasó aquí? La seguridad ¿Cómo llegamos? A 2 kilómetros radio Puede ya Y aquí Chao Luis Miguel 2 kilómetros radio 1 brazo Venga 2 kilómetros radio 12.000 Muchas gracias Por la fotografía Y que en de ahí la...